A partir de este viernes inician nuevos cierres en la avenida Ciudad de Cali en el sector de Batiobonito, con el fin de continuar con las obras de ampliación de esta vía que será alimentadora de la primera línea del metro. Algunos conductores no sintieron grandes cambios en la movilidad con estos nuevos cierres. Sí tengo que dar un poquito más de vuelta, pero me parece que era necesario colocar semaforización aquí abajo. Nada normal, pues para mí normal. Mientras que otros no quedaron muy contentos. En costos, gasolina, tiempo, estrés, desmejoramiento de la calidad de vida. Bastante, o sea, le complica a uno porque uno tiene medido los tiempos y le complica a uno mucho. Entre la calle 55 Sur y la diagonal 49 Sur, sentido Sur-Norte, habrá cierre total. En sentido Norte-Sur, entre calles 55 Sur y 53 Sur, habrá cierre parcial. Con este cierre, el contratista del Grupo 2, que es el que está encargado de esta obra, que va a dar un 35% de avance, va a poder durante los próximos siete meses avanzar en la construcción de los carriles mixtos, los carriles exclusivos de Transmilenio y la nueva estación ubicada en la diagonal 49 Sur. El IDU aseguró que durante siete meses trabajarán en jornadas diurnas de 12 horas y en algunos casos habrán trabajos nocturnos. Y vamos a tener otro segundo cierre también, que va a estar hasta febrero del 2024 y que hace parte del siguiente grupo, que es el Grupo 3, que va entre la avenida Villavicencio y la avenida Manuel C.P.A. Vargas. Allí vamos a estar cerrando los carriles mixtos del lado oriental de la avenida Carrera 86, entre calles 42 B Sur y 40 B Sur en el barrio La Concordia. Estos cierres hacen parte de una de las obras más importantes que tiene la ciudad actualmente, que inician los límites de Bogotá con Soacha y finalizan en Portal de las Américas. El Bárbaro 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 El Bárbaro